Señoritas y señores estudiantes, mi nombre es Ricardo León Vázquez, profesor del Departamento de Microbiología y Patología de la Universidad Nacional de San Agustín. El tema a presentar en esta ocasión es introducción a los microorganismos denominados arquea. Para definir a los arquea, tenemos que considerar que corresponden filogenéticamente al grupo de organismos procariontes. Como se ve en el árbol genético de la vida, tenemos que existen tres dominios principales, el dominio bacteria, el dominio eucaria y el dominio arquea. De estos dominios, dos dominios son enteramente procariontes, bacteria y arquea. Pero extrañamente, antes se pensaba a lo contrario, arquea está más relacionado, está más cercano a los eucariontes que el dominio bacteria. Antiguamente se denomina a este grupo como arqueobacterias. El término correcto actual es arquea o archaea, como se puede escribir. Son organismos ubicuos, lo cual quiere decir que están presentes en todo tipo de ambientes, pero se particulariza porque bastantes de sus componentes, de sus especies, son extremófilas. Y bastante extremófilas. Viven en ambientes hipersalinos, en ambientes con temperaturas muy elevadas, hiperosmóticos, hiperalcalinos, entre otros ambientes que son sumamente desfavorables para la gran mayoría de organismos en general. Otra característica que tienen es que usualmente son más pequeños que las bacterias. Y la forma que tienen ya no es una forma característica como la que se consideraba en bacterias, que eran formas circulares, formas alargadas. No se puede decir que hay una forma básica. Por ejemplo, esta bacteria tiene forma cuadrada, perdón, esta arquea tiene forma cuadrada y forma grupos de cuatro. Parece una cuadrícula. Y existen muchos otros ejemplos que sus formas aparentemente no son detectables. Y quizás muchas veces los hemos visto en las observaciones microscópicas y no nos dimos cuenta de que correspondían con arqueas. Entre las características que tienen, una característica propia de las arqueas, es que los lípidos de membrana tienen hidrocarburos ramificados. Estos hidrocarburos ramificados son propios solo de las arqueas. Con las bacterias comparten características como que sus cromosomas son circulares, no tienen membrana nuclear y no tienen organelos membranosos. Pero con los eucariontes comparten más características, como por ejemplo, de que la metionina es el amino iniciador en la síntesis de sus proteínas. No tienen peptidoglicanos en su membrana celular, en su pared celular. El crecimiento no se inhibe por el cloranfenicol ni por la streptomicina, lo cual sí inhibe a las bacterias. Hay presencia de histonas y hay muchas RNA polimerasas. En esta tabla que existen otras características más que podemos definir. Como por ejemplo, que existe fisión binaria, igual que en bacterias. No presentan intrones, o si presentan es muy raro, similar a bacterias. Los ribosomas son 70S, similar a los ribosomas bacterianos. La metionina, que es el iniciador de transcripción, tal como en eucariontes, en bacterias es la formilmetionina. Presentan operones, tal como las bacterias. Presentan muchas RNA polimerasas, que incluso no solamente es una característica cercana a los eucariontes, sino que es una característica propia. Tiene más de tres RNA polimerasas. Los promotores para genes estructurales corresponden con la estructura TataVox. Y los lípidos de membrana son propios. ¿Por qué? En los eucariontes utilizan enlaces éster, así como también en las bacterias. Pero en las arqueas utilizan enlaces éter, que vamos a ver a posteriori. En cuanto a su estructura, repasamos nuevamente que no presenta núcleo ni organelos membranosos. La pared celular no tiene peptidoglicanos, así como en las bacterias sí se presenta. Las membranas tienen como característica que tienen enlaces éter, tienen hidrocarburos ramificados, como se puede ver acá, y presentan una monocapa en muchas zonas de la membrana y pared celular. En esta imagen se puede observar mejor que existen zonas que son bicapa, pero estas zonas bicapa presentan cadenas de isopreno y el eglicerol fosfato en el resto. En este esquema se puede observar las diferencias, quizás a mayor rasgo, entre los fosfolípidos de las arqueas y los fosfolípidos de bacterias y eucariontes. En el caso de los fosfolípidos de arquea, se presenta un hidrocarburo ramificado con una cadena lateral de fitanilo, que no aparece ni en bacterias ni en eucariontes. El enlace de unión no es un enlace de tipo éster, como se presentan en las bacterias y los eucariontes, sino es un enlace de tipo éter, razones por las cuales se presenta mayor solidez, mayor resistencia en este tipo de estructuras a temperaturas muy elevadas o ambientes extremos. Se puede observar la monocapa fosfolipídica de las arqueas, en cambio la bicapa típica de bacterias y eucariontes. A continuación vamos a comenzar a observar también modificaciones de la estructura de la membrana y estructuras propias superficiales que tienen las arqueas y no aparecen en otros organismos. Comenzaremos por la arcaela o arqueela. La arqueela es un tipo de prolongación que tiene como base una estructura similar al pili tipo 4 que se presentaba en las bacterias. Pero tiene dos funciones esta arqueela, como la ven son prolongaciones bastante largas y tiene función como órgano de motilidad. De hecho a la arqueela se le denomina también el flagelo de arqueas, porque le permite la motilidad haciendo giros en dirección a favor de las manecillas del reloj y también en contra, en sentido antihorario. La segunda función que tiene la arqueela es la función de fijación y se puede fijar a sustratos, así como también fijarse a otras células, favoreciendo el desarrollo de lo que son biofilms. Si se ven la figura C, se están uniendo por medio de la arqueela las células de otras arqueas para mantenerse estructuralmente unidos. Este pili es una estructura que, a diferencia de las bacterias, solo tiene función de soporte o fijación. Se une a superficies, estructuras y permite la mantención en un lugar específico. En las bacterias los pili tenían función incluso de intercambio genético. Este pili tiene una estructura de tipo 4. Y esto como última estructura, con base en la estructura de los pili tipo 4, son las fibras de IHO 670. ¿Por qué esa denominación IHO? Por el organismo donde fueron descubiertas, que fue el Ignicocus Hospitalis. Estas fibras todavía están en estudio. Su función no ha sido determinada totalmente. Pero según los estudios realizados, las fibras tendrían una función de soporte en superficies abióticas. Tiene bastante relación con lo que es sujeción y unión a la biocenosis, que es el componente abiótico de los ecosistemas. La cánula, por su lado, ya no es una estructura con base en el pili tipo 4. La cánula es una estructura que serviría como una especie de tubo o, a grosso modo, un sorbete. Tiene capacidad de comunicación entre células. Puede establecerse una cánula como un puente entre una célula y otra célula. Tenemos las células de Pirodictium y una cánula que las está uniendo. Y también puede permitirle absorber sustancias, a analogía de un sorbete, del medio de un ambiente o de una zona a cierta distancia. El jami, o en plural, también denominado el jamus, son estructuras prolongadas con forma de ganchos, como se ve en la figura B en una micrografía. Parecen un arpón y permiten la sujeción a estructuras inorgánicas y estructuras orgánicas, donde pueden unirse y mantenerse unidos. Como nuevamente les aclaro, la estructura, la forma de los arqueas, no tiene las formas típicas que nosotros observamos en bacterias. Esto tiene una forma ligeramente triangular. Y esto actúa como un arpón de fijación. Cuando hay bastantes jami, se considera esto un jamus. Los bindosomas, son otra estructura propia de las arqueas, son estructuras formadas intercelularmente. Permiten la unión intercelular utilizando carbohidratos y permitiendo el transporte de carbohidratos entre dos células, para establecer un ritmo de compartición de material, lo cual permitiría también el establecimiento de biofilms, generando un tipo de conexión. Veremos también la clasificación de arqueas. Las arqueas son un grupo estudiado de manera muy reciente. Se descubren aproximadamente en la década de 1990, clasificándolos en su propio grupo por Worsen. Y su clasificación ha sufrido muchos cambios durante los últimos tiempos con las técnicas genéticas que permiten el desarrollo y la identificación de nuevos taxones. Tiene clasificaciones bastante particulares para sus términos. Tenemos los eurioarqueotas, que son los más cercanos a los eucariontes, el grupo proteorqueota y el grupo de pan, que por nomenclatura parecería muy distinto al tipo clásico de generación de nomenclaturas, con sufijos y prefijos. En el grupo proteorqueota incluso hay un grupo TAC. El grupo TAC estaba conformado inicialmente por Taumarqueota, Aigarqueota, Krenarqueota y Corarqueota, cuyas letras iniciales permitían formar TAC. TAC, término el cual se ha mantenido aún para la designación de este grupo de arqueas. Este grupo de arqueas está relacionado bastante con su desarrollo a nivel de tierra. Otro grupo bastante particular es el grupo ASGART, del cual su descubridor le colocó nombres bastante relacionados con la mitología nórdica, como Odín Arqueota, Loki Arqueota, Torarqueota, Heimdall Arqueota. Y el grupo de pan, que inicialmente estaba solamente formado por DIAFEROTRITES, PARBARQUEOTA, ENIMARQUEOTA, NANOLORQUEOTA y NANORQUEOTA, pero conforme han ido avanzando los descubrimientos hay apareciendo más términos que ya no se han agregado al acrónimo presente. Posteriormente, esta clasificación va a seguir sufriendo muchas modificaciones. Dado que es un grupo de reciente estudio, hay bastantes organismos que todavía se pueden agregar. Y tiene particularidades bastante típicas, diferentes a las bacterias normales. De hecho, incluso su flagelo es mucho más eficiente. El flagelo de ECHERICHACOLIN tiene una velocidad de 20 cuerpos por segundo. El flagelo, en cambio, de las arqueas, la arquela, o flagelo arkea, puede llegar hasta 250 cuerpos por segundo, lo cual es bastante veloz. Ahora veremos algunos ejemplos de arqueas para anotar sus hábitos. Los arqueas suelen ser halófilos. En esta micrografía se puede observar que quizás ustedes han llegado a ver arqueas. Como ven, no tienen la forma típica, circular, bastante definida. Las arqueas parecen una mancha más, pero están desarrollándose en medios halófilos. Existen arqueas metanógenas viviendo en el estómago de termitas, lo cual genera una relación de simbiosis entre las bacterias y las termitas. Las termitas, sin estas bacterias metanógenas, no podrían procesar la madera que consumen. Eso les permite generar nutrición solamente por la presencia de estas bacterias, perdón, estas arqueas metanógenas en sus estómagos. Y se puede observar aquí un lago termal a temperaturas bastante elevadas, incluso mostrando producción de gases aparentemente volcánicos, donde hay un cambio de coloración en los bordes. Este cambio de coloración no está dado solamente por la presencia de los minerales, sino por la presencia de organismos arqueas que pueden aprovechar este medio como un nicho ecológico propio y típico de estos organismos. Agradeciendo su atención, me despido. Hasta luego.